¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con el spoiler de lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Será el episodio número 2. Como sabéis, el primero fue el 0, que fue una especie de resumen realmente de todo. Y por lo que hemos visto en el primero, es bastante, o sea, por orden cronológico, todavía bastante poco avanzado. Con lo cual entiendo que tiene que haber como varios episodios más. No sé si deciros 5, 4, 7, 8... Pero no creo que haya un par de episodios más y se acabe. Yo creo que va a haber algunos más. Con lo cual, pues bueno, estaremos comentándolo. Vamos a hacer un spoiler de lo que es el final, que hay un avance. Y vamos a detallar y vamos a abrir un poco el melón de lo que hay, de lo que han dicho en este caso. Carlos Quiles, Juan Gospina, Rodolfo Sancho, la amiga de Edwin Arrieta y algunas personas más. Como el policía también, el subcomandante de la policía tailandesa de Surat Tani. ¿Vale? Así que bueno, me he tenido que hacer acopio, por supuesto, de una chuletilla para ir comentando y algunas imágenes que os voy a poner a continuación. ¿Vale? Bueno, acaba el episodio número 1. ¿Vale? O sea, recuerdo, 0, 1 y vamos a hacer spoiler del 2. ¿Vale? ¿Por qué se dijo que Edwin había muerto de una puñalada? Le pregunta la periodista al coronel subcomandante de la policía de Surat Tani. ¿Vale? Es verdad que esto se dijo, y lo voy a compartir pantalla, de aquella época. No era esto, era... Sí, era esto, ¿no? Daniel Sancho confesó que apuñaló a Edwin Arrieta y que murió al golpearse la cabeza contra el fregadero. ¿Vale? Esto data del 15 de agosto del año 2023. Es decir, hacía como menos de dos semanas que nos habíamos enterado de todo esto, semana y poco. Y evidentemente, pues, se empezaron a hablar muchas cosas que no eran, informaciones que se dieron por parte de la policía, que yo creo que fue... Y ya lo comentamos en su momento con tanto el forense que vino aquí como periodista, Luis Garrido, de que, bueno, se estaban dando demasiada prisa en dar mucha información para ser o querer parecer transparentes en Tailandia y lo único que estaban haciendo era rizar más el rizo porque al final decían que había un toras y no lo era. Incluso se hablaba también del degüello, que al final no era tal degüello. En fin, estamos hablando de multitud de errores que nos hacen parecer que en una investigación no es que sean errores, sino que son conjeturas o cosas que no están bien vistas a primera instancia y que a lo mejor con el tiempo, pues, se hubiera hecho otra autopsis y tal y se hubiera visto que... A ver, sí que es verdad que hubo con el tema del degüello, apuñalada, primero se dijo una cosa, luego otra. Fueron un poco chapuceros las cosas como son, ¿vale? Esto nos quita ahora que Daniel Sancho vaya a ser inocente ni nada de esto, ¿no? Que cada vez que, bueno, vemos que hay algún error en la policía, los sanchistas se agarran a... ¿Ves? Es que es inocente, ¿no? Tampoco es eso, ¿vale? Bueno, esto fue una de las preguntas que se quedan sin respuesta porque es un avance y está bastante interesante, ¿no? ¿Por qué se dijo que Edwin había muerto de una apuñalada? Como dice aquí este titular del día, como os he dicho, 15 de agosto del 2023, de hace algo más de un año. Bueno, el coronel subcomandante de la policía de Suratani responderá en el episodio 2. Bueno, yo entiendo que aquí, y ya es un poco especular, que aquí lo que va a decir es que le va a culpar a Big Joe, que ya está retirado del caso por corrupción de otros casos y demás antiguos y tal, y creo que va a tirar por ahí o va a tirar un poco por que fuimos muy rápido hablando y realmente el hecho de querer ser tan transparente pues hizo que no jugara una mala pasada. Algo así. Yo creo que va a tirar por ahí. Bueno, seguimos con Marco García Monte en el episodio, ¿vale? Y quito ya esto que no tiene nada que ver. Marco García Monte le dijo a Daniel que él era inocente, que quedaron en Tailandia para zanjar el tema de esa relación que tenían entre ellos y se encontró con que quería violarlo, ¿no? Le dijo lo que habría intentado Edwin a Daniel, ¿vale? Yo creo que esto es lo que realmente le dice Marco García Monte a Daniel, pero eso no significa que sea así. Es decir, esta es la estrategia que vamos a tomar, pero no es que sea así. Es decir, Marco García Monte tonto no es, es abogado y muy prestigioso. Y yo creo que lo que intentó aquí fue hacerle ver a Daniel que sí, es verdad, que lo quitó del medio, que hay palabras que no se pueden decir en YouTube a Edwin, que lo quitó del medio, pero era porque Edwin no lo había hecho bien, porque lo estaba acosando, ¿vale? Es decir, que justifica de algún modo Marco García Monte esta ida de olla de Daniel, ¿vale? Bueno, Juan Gospina habla también de informaciones falsas sobre Edwin Arrieta. Aquí tenemos algunas cositas que os voy a poner a continuación. Edwin Arrieta y los supuestos vínculos con el narcotráfico, un amigo íntimo, un íntimo amigo rompe su silencio, ¿vale? Carlos Zuleta, amigo del cirujano asesinado durante 25 años, defiende que ni le vio relaciones con hombres y tiene una familia de narcos, ¿vale? Esto data del día 11 de agosto, o sea, es casi a una semana escasamente de estas informaciones, os podéis imaginar, salió de todo. Bueno, Carlos Kiles habla del crimen pasional, ¿qué tipo de amor le llevó a matar? Es decir, habla un poco más de que hay que explicar qué realmente había detrás de ese amor, si es que había, no había, y que eso hay que aclararlo, ¿vale? Y lo deja ahí un poco en el aire y poco más. Con respecto a la amiga de Edwin Arrieta, plantea de que si realmente eran parejas, solo podría confirmarlo o desmentirlo el propio Edwin, pero que como ya no está con nosotros, realmente se queda todo un poco en el aire. O sea, es una confesión, es lo que he dicho muchas veces, ¿no? Ellos agarran a la confesión de Daniel, claro, pero es que no está Edwin ni para confirmar ni para desmentir si era un crimen pasional, si realmente le había dado dinero a cambio de algo, que son muchas cosas, muchas incógnitas que se quedan en el aire porque al no estar Edwin solamente nos agarramos a la confesión de Daniel y una persona que realmente ha hecho lo que ha hecho, entiendo que, claro, es que el tema psicológico en Tailandia no se mira tampoco. Entonces, ¿por qué lo hizo? Sí, buena pregunta, como dice Carlos Kiles. ¿Realmente por qué lo hizo? Bueno, pues entiendo que se ha podido sentir agobiado, acosado, todo lo que él mismo ha explicado, ¿no? Pero eso no justifica su muerte, ¿vale? Bueno, lo último es que Rodolfo Sancho acaba el avance del episodio 2, que sería el tercero, ¿vale? Contando el cero, con una pregunta sin respuesta que evidentemente veremos en el episodio 2. ¿Por qué compran los cuchillos? A lo que responde Rodolfo Sancho, para cocinar, ¿vale? También hay que recordar, la forma de contestarla es como muy realista en el sentido de que no quiere que se le note, quizás, ¿no?, de que no es para cocinar, porque tontos no somos, sabemos que la compra para otra cosa, pero claro, dice para cocinar, también hay que recordar que es actor, ¿no? Y la entrevistadora le pregunta, ¿y la comida? Porque claro, tú compras cuchillos para cocinar, muchos cuchillos para cocinar y bolsas, y la comida, solo compro una fruta, entiendo que sería para ese mismo momento, para comérsela una pieza de fruta, no fruta para varios días siquiera, sino una pieza de fruta para ese momento, para refrescarse, para comer algo y matar un poco el hambre, pero claro, ¿dónde está la comida? Y acaba ahí la pregunta y no hay respuesta, la veremos en el episodio 2, este sería un poco el avance, yo entiendo que con el tema de la comida diría, bueno, iría a comprarla después, o no lo he podido hablar con él, yo creo que va a salir un poco por ahí, ¿no? De claro, comer él comía, ¿no? Lo que pasa es que lo compró en otro sitio, o lo pensaba comprar en otro sitio, y ya fue cuando acudió a la policía, y ya pues se quedó todo en el aire, pero evidentemente era para cocinar, entiendo que, por parte de Rodolfo entiendo que tenga que decir eso, al final su padre lo tiene que defender y no le queda de otra, ¿vale? Quiero dejar claro esto, pero lo que siempre digo en todos los vídeos, como decía la amiga, ¿no? de Edwin Arrieta, al final Edwin no está aquí para poder ni confirmar ni de mentir muchas cosas, y quienes realmente lo van a pasar mal de por vida son las personas que se han quedado huérfanas de ese hermano, de ese tío o de ese hijo, ¿no? que son sus padres, su hermana Darling y su sobrina. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, creo que está bastante interesante, no me esperaba que estuviera tan interesante, bueno, ese avance del episodio 2. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, espero vuestros comentarios siempre respetuosos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.